¡Suscríbete al canal! Porque no es como los eventos de máxima puntuación Así que de verdad que por ese lado sencillamente es mucho más sencillo de lo normal Hace poco tuvimos un combate del mismo estilo Tampoco fue muy loco el tipo Hada Así que vamos a ver un poco cómo va la cosa Siempre les tengo una imagen preparada Y bueno vamos a quizá mencionar a algunos personajes que le pudieran venir bien Depende de qué etapa nos vayamos a enfrentar Qué cosas nos estén pidiendo cada una de ellas Pero recuerden que esto suele ser normalmente un compiladito de élites de campeones Con debilidad tipo eléctrico Lo único sí es el combate final Donde tenemos al Cheren Vamos a enfrentarnos al Cheren Y él va a tener obviamente su nuevo combate Por así decirlo Ahora veamos Veamos qué tenemos por aquí Pasamos a ver la escena La imagen donde está toda esta información Y fíjense muy bien que tenemos viejos conocidos Claro que sí Tenemos por ahí a Fátima Que ya no hemos enfrentado a ella Tenemos a Alecran El famoso Alecran De los mil millones de vida Y que se cura muchísimo A Narciso Y tenemos a Sarala Por lo menos por el lado de los De la élite Que usualmente Logramos Combatir Ahora tenemos ese combatito extra Que es el de Cheren Que viene siendo el del campeón Donde nos vamos a enfrentar a su tornado Si ya ahí la cuestión Cambia un poco Sí tengo que decir que Narciso Es uno de estos combates Que suelen tener alguna cosita extra También Alecran Pues es bastante necio Pero Tranquilitos Tranquilitos que ya las élites Poco a poco se han ido quedando No atrás Pero voy a decir La hemos ido domando Por así decirlo Y claro que sí Nuestros compas han ido mejorando Han salido más cositas Así que Podemos aprovecharlas ¿Qué vamos a hacer? Comenzaré a hablar de primero Con los personajes De la élite No No todo el mundo Ha jugado todas las élites Porque sí es verdad Que va a haber gente que me va a decir Oye pero yo estoy cansado De hacer las élites de campeones Ya yo soy como vencerlo Sí Pero también va a haber gente Que tiene 4, 5, 6 meses Incluso 6, 7 meses Y no hayan pasado Todas las élites Porque recuerden que Son a final de cuentas Creo que 8 O 7 élites Distintas Ahora Comencemos con Fátima Nos dice Es necesario colocar al rival Problemas de estado Para evitar su pasiva Aplacadora Bueno Comencé al revés Usualmente tengo que comenzar Primero con lo que me nos están pidiendo Porque Lo que yo estoy colocando ahí Que es ese Es necesario colocar Rival Al rival Problemas de estado Es porque ya Es como que El insight del combate Digamos que es El secreto Para derrotar A Fátima Nos dice Que cuidadito Con los ataques especiales Que cuidado Con esa barrera De cambio de estado Que se va a colocar Y también La recomendación Es paralizar Paralizar Es porque tiene Una mitigadora Si no paralizamos Al rival O no le metemos Un problema de estado El rival Va a mitigar daño Y eso obviamente Se va a sentir mucho Cuando hagamos Un movimiento compi Y no le quitemos Absolutamente nada Entonces es necesario Meter ese problema de estado Si vas a ir off type Pues ya tendrás que colocar Otro Quemar O algo por el estilo En este caso Bueno Paralizar sería lo más sencillo Porque en teoría No están pidiendo Ir con compis De tipo eléctrico Eso por ahí Sencillito Decirles algo Específicamente Muy loco Porque aquí Yo lo que les tengo Preparado Es la sección Donde vamos a colocar A los personajes Bueno Ya saben que tenemos Muchísimos compis De tipo eléctrico Y muchos Muchos de ellos La gran mayoría Puede paralizar De una forma u otra Es decir Prácticamente cualquier cosa Que te lleve acá Que te ayude a paralizar Va a habilitarte a ti La posibilidad De hacer daño Al rival Obviamente si hablamos De atacantes Hay muchísimo De sabotaje también Hay muchísimo No voy a ahondar en eso Si quizá En algún otro combate Donde me digan Algo más específico Voy a hacer Alguna acotación Pero de resto Bueno Básicamente cualquier compi Que te pueda paralizar Por este lado Va a estar bastante bien Ok Segundo combatito Acá hay Otro detallito Que es Alecran como tal La existencia Que se ves pique malparido Dice cuidado con la curación Y vaya si hay que tener Cuidado con eso Porque de verdad Que él se coloca Curación gradual Pero además de eso Tiene un movimiento Que se llama auxilio Que cura una barbaridad Una barbaridad Ustedes Ver una curación De 20.000 Les parece una locura Bueno no No es raro No es raro Sencillamente Así que Recomendación es Paralizar Y atacar por especial Acá lo que si Nos están diciendo Es que El rival contará Con defensas Por dos Ojo Acá si hay que ir Con especial Acá No es que Sea una locura Pero podemos ver Dentro de los personajes Que obviamente Pueden hacer diferencia Es todo lo que Vaya a pegar por especial No nos vamos a poner A pegar Que si con El de la sub strike Que hay ese tipo de cosas Con el golem Porque no tiene sentido Aquí lo ideal sería Si te quieres ir Muy muy humilde Una cosa así O agarrar al Raichu De Alola Que tiene 1500 de años Así Que son los personajes Especiales que te pueden ayudar Pero luego tienes Una lista De personajes especiales Que puedes aprovechar Fíjense que acá Seicron no sería lo ideal Acá Que si Marni tampoco Lo ideal sería Que si por ejemplo Acá el La broma Se me fue el nombre Del bicho El Cosotas El animal Uy que loco Se me acaba De olvidar por completo Que loco Que loco A ver Le voy a dar click A ver detalle ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué lol? ¿Qué lol? Nene acabo de sufrir Un borrón de cerebro Brutal ¿Qué pasó ahí? Bueno no importa No importa No importa No importa Bueno es especial Especial por acá Especial por acá Especial por acá Especial por acá Hay compis Hay compis para sacar Mucha caca El que tenga hallo Obviamente Pues va a aprovecharlo Muchísimo Dios santo Meu Dios ¿Qué es esto? ¿Cómo te llamas? Que locazo Que loco Bueno no importa No importa Que loco Que loco Bueno no importa Volvamos acá Tenemos Tenemos aquí A nuestro amigo Vamos a ver A Narciso De primero Como les dije Vamos a echar un vistazo De primero A los personajes Digamos que Que son la élite Como tal ¿No? Ahora Narciso nos dice Ojo Que Cuidadito con Los aumentos de defensa Que no Cuidadito que nos van a estar Bajando la velocidad Que paralicemos al rival Recomendación Y que recomendación Bajemos la defensa Y esto Si tiene su porqué Necesario colocar Problema de estado Para evitar la pasiva Aplacadora Igual que Fátima Tienen una pasiva Que si no Paralisamos al rival Vamos a estar haciendo Mucho menos daño Y además tiene pasivas Impulsoras por defensa Así que lo normal Sería reducirla Ahora si tengo Una recomendación Súper Súper Puntual Que hacerles En este combate Miren acá Un amigo Guapetón Claro obviamente Hay más Obviamente hay más Pero Free Que baja defensas Y que baja Y perdón Y que no sube Nuestras defensas Porque ellos pegan Por físico Es Magneton Ojaso Otro personaje Que no es exactamente Igual Pero que funciona Muy bien para la etapa El Jumper Baja defensa Sube defensa Y sube velocidad A nosotros Así que Por ese lado Perfecto Puede paralizar Puede paralizar Muy bien Como nos están mandando A bajar defensa del rival Aquí si sería lo ideal Irte con equipos Digamos físicos Aquí si puede ir Un Secro Aquí si puede ir Por ejemplo El Sebstraica Puede ir Marni Puede irte En Golem de Alola Acá si puedes irte Con equipos Totalmente Físicos Así que Por ese lado Ahí si tenemos Una recomendación Más marcada Porque a final de cuentas Ya que nos mandan A bajar defensa Vamos a aprovechar Y peguemos por físico Que sería Un poco Lo ideal Si nos vamos Al combate Contra Sarala Nos está diciendo El rival No posee pasivos Mitigadoras Ni impulsoras De mucho impacto Eso se lo estoy colocando Porque bueno Que nos dice Que cuidado con la barrera De físico Eso es Salta con crítico Recomendaciones Aquí si dice Pegar por físico Y paralizar Pero dentro Del combate Como tal No hay una mitigadora Muy loca Por especial Ni nada Por el estilo Así que Realmente Con lo que te quieras ir Probablemente te vayas A sacar ese combate Además La elite de Alola No es precisamente De las más complicadas Así que Por ahí no hay ningún problema De darle una Recomendación puntual No sería tampoco Una cosa Porque a final de cuentas No hay así como Como aquí Que nos decían Que si vas a defensa Que si tal No, no, no Aquí A lo loco un poco ¿No? Ahora Voy a pasarme de nuevo Por este lado Tenemos a Cheren Nuestro amigo El Cheren Acá sí La debilidad De todos Es eléctrico Pero nos dice Ándate con ojo Con la quemadura Con el ataque especial O sea Nos van a estar pegando La mayoría de veces Por especial Que nos van a pegar Una quemadita Y guapetona Recomendación Es bajar La resiliencia eléctrico Y la otra recomendación Es pegar Por especial Esas son las recomendaciones Como tal Yo les estoy colocando Ahí de tip Es necesario Colocar efectos negativos Para evitar La pasiva Aplacadora Acá El cambio de estado Sería lo ideal Porque no vi una pasiva Que dijera Es sí o sí Bajar resiliencia ¿Por qué lo digo? Porque recuerden Que los combates Que tuvimos hace poquito De alta dificultad Si eran jodidos Porque se quitaban Los cambios de estado Y si se quitan Los cambios de estado Tú ni atando Ni metiendo retroceso Ni nada por eso Y vas a salir Bien de eso Así que Acá lo ideal Si sería Un cambio de estado Sería confundir Sería retroceder Sería meterle Una atadura O algo por el estilo Si no tienes Reducción de resiliencia Y señores Cuidadito El rival Podrá quemar fácilmente Con su onda igna Porque tiene onda igna Y tiene aire nocivo Ese aire nocivo Obviamente puede ser molesto Porque al pegarnos La onda igna Nos va a quemar A toditos A toditos Así que Vamos a ver Ya es colocó por acá De nuevo Donde están los personajes Y bueno Obviamente acá Todo lo que va de resiliencia Como un Zapdos Obviamente va a estar bienvenido Pero también Tendrían que buscar Personajes que puedan meter Algún cambio de estado Y recuerden Yo aquí les estoy poniendo Contis eléctricos Pero no hace falta Acá Sencillamente No hace falta Ustedes pueden irse A cualquier Otro Tipo Y buscar personajes Que confundan Ustedes se pueden ir Por ejemplo Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Segurito Probablemente Para este combate Voy a utilizar A Miss Magius Miss Magius Que puede confundir Sin ningún problema Así que De verdad Obviamente Si tienes personajes Que van en resiliencia Sería totalmente Lo ideal Pero de no tenerlo Cambio de estado Y más nada Ustedes se pueden agarrar Y ponerse a confundir O meterle ataduras Al rival Y se acabó el problema De resto Pueden utilizar Ahora sí Ataque perforante Eso sí Si tengo que hacerles Alguna recomendación puntual Compis con ataque perforante Sería lo ideal Porque en este caso Es una mitigadora De estas Que afectan El daño Afectan el daño Cuando la pasiva Lo que hace Es afectar estadísticas Como subir por 2 La defensa Subir por 3 La defensa O por 4 La defensa No sé Cosa por el estilo Pues ahí Ahí sí hay un problema Pero acá Estos dos personajes Obviamente Van a tener una ventaja Por tener Ese ataque perforante Que realmente Viene brutal De resto Obviamente A partir madres Como debe ser Porque obviamente El tipo está súper Súper cubierto Ahora Antes de terminar Voy a mostrarles rápidamente Al patrocinador del canal Lo tienen por acá Es Neva Recuerden que Tienen por ahí Cosas bastante interesantes No solamente juegos Sino Tarjeta de Playstation Xbox Game Pass Recargas de Genshin Del Honkai Y muchas cosas más Ahora mismo Hay una campaña De 10% de descuento Con donaciones Al IRC Que es la International Rescue Committee Al Comité De rescate internacional Así que Bueno Esto no es que Wow Una locura así De cosas locas Ahí adentro Pero Le pueden echar un vistazo Quizá hay un juego Que les interese Y bueno 10% de descuento Que va a terminar Ayudando a alguien A ese comité Así que Bueno Muchas gracias Gracias por ver el video Ahora si pasamos por acá Quiero que me digan Que tal están preparados Para ese combate Especial de tipo eléctrico Por acá La super media animación Suscríbete Redes sociales Ya yo sé que va a llegar Nunca va a hacer falta Un comentario Acá que diga Y yo con mi Trío de canto En la mano Ya lo sé Ya lo sé Lo van a poder hacer Tranquilamente Yo Dividiría los tres Para hacer Tres combates distintos Para quienes tengan menos Compis rotos Pero del resto Háganlo como quieran No hay necesidad De mucha locura Quiero que dejen En la caja de comentarios Esos equipos Que van a estar haciendo Y bueno Muchas gracias A los miembros De canal de YouTube Suscriptores de Twitch Rico le unido al Discord Nos vemos el próximo video Like Like Nos vemos el próximo Este es Godia Masters Chau chau